La sintonía que nos introduce una vez a la semana con el mundo natural, con nuestro rincón verde, con nuestro colaborador Javier Cadela, que antes de hablar con él nos tiene preparado una sorpresa. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y la sorpresa en principio suena así. ¿La ponemos ya? La ponemos ya. Esto parece la película de los pájaros. Qué miedo. Es que realmente son pájaros. Son pájaros, pero no tienen nada que ver con los pájaros agresivos de la película de Cisco, que por cierto me encanta a Cisco y todo lo que los rodea, pero... Y la película es buenísima. Hombre, es que es espectacular. Pero bueno, estos son vencejos esta mañana, primera hora de la mañana, porque con el calor que está haciendo señores, que nos va a impedir madrugar un poquito. Y si madrugamos un poquito y nos asomamos con el fresquito este, el poco fresquito matutino que tenemos y nos asomamos por la ventana, podemos disfrutar de lo que acabamos de oír porque es una cosa increíble. Es uno de los pájaros, el vencejo, que es de lo que vamos a hablar, que a mí más me maravilla. Yo tengo mis preferencias, como todos los aficionadillos a la naturaleza, tengo mis preferencias. El halcón es quizás mi ave número uno, el halcón peregrino. Quizás el segundo sería el gavilán. Pero si tuviera que escoger un tercero, pues puede que fuera el vencejo. El vencejo es una cosa espectacular. ¿Y por qué motivo? No sé, quizás sea por lo extremo. Se me ocurre que la naturaleza está llena de vida por todos los rincones, pero los parejes más extremos son los que más nos llaman la atención y los que llevan a la vida a su límite para intentar colonizarlos. Por ejemplo, en la tierra, el extremo en las aves sería el avestruz. No es capaz de volar, siempre va corriendo, zonas polvorientas por la tierra. Es el ave dominante en la tierra. Sería un pareje extremo para ella. En el agua, ¿quién sería? El pingüino. Un ave que apenas sale del agua para criar. Y lo hace además en sitios recónditos ahí en el polo, que madre mía. Y con temperaturas extremas. Ahora mismo yo estaría allí con ellos la más de gusto. Pero esta zona extrema, el agua, es una zona extrema para un ave que es increíble como ha sido capaz. Y ya no solo es capaz. Otros pájaros lo hacen de flotar, vivir de lo que hay dentro del agua, los martines pescadores, las gaviotas. Pero es que el pingüino se pega meses dentro del agua, nadando, buceando, sin salir apenas del agua. Y es también un ambiente extremo para él. Y en el otro extremo, en el del aire, tierra, mar, aire, pues el aire estaría el vencejo seguro. Porque es un pájaro que puede estar durante meses sin tomar tierra. Esto es algo inconcebible. Solamente necesita, digamos, tomar tierra en algún roquedo, en alguna teja de alguna de nuestras iglesias, un pequeño hueco en una casa, un edificio de piedra para criar. Bebe en vuelo, come en vuelo, copula y cría y se aparea en vuelo. Es capaz de hacerlo absolutamente todo en vuelo hasta incluso dormir. Es capaz de dormir en vuelo. Esto es impresionante. Durante la mayor parte del año, hablamos incluso de diez o nueve, diez, once meses, no para de volar. Siempre está en el aire. Lo hace absolutamente todo en el aire. Hasta tal punto que tiene las patitas atrofiadas y por eso se llama apus, apus, que en griego viene a decir que no tiene pies. En realidad sí que los tiene. He traído una fotografía para que la puedas ver y en ella queda un poquito de manifiesto que la, como en los pingüinos, que también son extremos. Tiene una forma completamente aerodinámica y en el vientre se esconden las patitas en los pingüinos. Sabes que también son torpes para andar, ¿no? Andan así como pueden cuando van por el hielo, pero en el agua es una maravilla ver estas filmaciones de la National Geographic como se deslizan por el agua, que parece que vuelen en realidad por el agua. Pues el vencejo hace lo mismo. Se desliza por el aire con una precisión y una velocidad espectaculares. Una ave muy típica de esta zona, sobre todo en la época primavera-verano, que luego ya desaparece. Luego desaparece. Es que es muy curioso porque mientras duran estos meses en los que está criando, que serían pues abril, mayo, junio, incluso un poquito, podríamos apurar todavía mayo, junio, julio, durante estos tres meses es muy fácil de ver en todas nuestras ciudades porque es una ave que se ha adaptado muy bien a encontrar esos huecos entre nuestros edificios y se ha convertido en una ave urbana y que cría en ellos, pero que una vez termina este periodo de cría, incluso ya en el mes de agosto cuando los pollos han volado, ahora están empezando a volar los pollos, están empezando a aprender a saltar de los nidos y a emprender esta aventura aérea tan extrema de la que hemos hablado y ya desaparecen un poco de las zonas urbanas y se van a zonas más rurales donde cazan. Entonces son escasamente tres meses en los que los podemos observar aquí y en septiembre ya se van al ecuador, por debajo del ecuador a África, a sus puntos de invernada y se pegan un palizón de volar espectacular porque, otra cosa no señores, pero estos pájaros vuelan lo suyo, se ha calculado que son capaces de volar más de mil kilómetros en un solo día, pero no como una cosa excepcional, eso es como una cosa corrientita. Habitual para ellos. Es que para explicar o escenificar lo extremo de este asunto del que estamos hablando, se me ocurre uno de los temas más increíbles que rodean la vida de este pájaro y además que es muy poco conocido y es el de que son capaces de evitar las tormentas. Hasta tal punto, sí, 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 de que cuando viene un frente frío un poquito inadecuado en estas épocas de cría, los vencejos pequeñitos que están en el nido entran en un estado de letargo que tiene esta nombre en ornitología y en biología, es un estado que se llama de torpor, yo no sé si será por eso de que se vuelven un poquito torpes, pero los vencejos jovencitos entran en una especie de estado de letargo y pasan de tener un 37 grados centígrados a tener 20 grados centígrados y de tener más o menos unas 90 pulsaciones, tienen muchas pulsaciones, a tener unas 20 pulsaciones por segundo y el frío y la humedad que notan en el ambiente hace que se letarguen un poquito y son capaces de aguantarse incluso una semana sin alimentarse nada en absoluto. ¿Por qué? Porque los padres en esta época en la que no cazan porque si vienen tormentas, vienen fríos inadecuados y vienen mucha lluvia, se van. ¿Y dónde se van? Se van a África, se hace falta. Se van a mil, dos mil kilómetros de distancia y una vez pasa la tormenta a los tres, cuatro días o pasan estos días así un poco revueltos, estos frentes tormentosos, frentes fríos que vienen de forma un poco insospechada, pues ellos vuelven y se encuentran a sus pollos que se desletargan un poquito, se han estado de estado de torpor y vuelven a alimentarlos, es algo increíble. Otra curiosidad, son pájaros que vuelan en grupo, los podemos ver, y siguen realizando círculos constantes y constantes y constantes. Eso tiene una explicación en el sentido de que cuando tú los estás observando volar en círculos, en realidad muchas veces son grupos familiares de vencejos adultos que están animando a los vencejos jóvenes a que salten detrás de ellos y empiecen a emprender el vuelo. Entonces, los están enseñando a volar, los están enseñando a dominar ese ambiente del que durante meses no se van a desprender, que es el vuelo aéreo. Y entonces, el aprender a volar de esa forma y que lo hacen es algo bastante innato y bastante instintivo en ellos, pero el primer salto que dan una vez, se deciden abandonar el nido, ese orificio en una pequeña casa de piedra o debajo de una teja de una iglesia, ese primer vuelo los pone en contacto con un medio completamente extraño y al que acceden de así, de golpe, como de sopetón. No nos queda tu remedio, está clarísimo. Javier, has traído aquí también un recorte de un vencejo adulto, ¿no?, en este caso. Sí, pero es que este lo he hecho porque... La envergadura es inmensa. Este es que es el recorte del tamaño de un vencejo real. Es otro vencejo que a mí me encanta, no es de zonas urbanas, cría en roquedos y en cantiles de calcáreos de toda la provincia y de toda la península, prácticamente, pero es bastante más grande que el vencejo común, que es negro y además es un de diferencia porque tiene la parte de abajo, la barriga, digamos, la tiene blanca y es todavía más extremo en cuanto al tamaño, este tamaño que tiene, digamos, bastante, le saca casi un palmo de envergadura al vencejo común, le da una importancia ya espectacular y a mí, cuando he hablado del vencejo real, siempre me acuerdo de la cima de San Pedro. Mi familia proviene de esa zona, de la zona de Oliete, de Alcáine y en Oliete, hay un desprendimiento que es una cima. Son muy comunes ahí en los vencejos. Sí, sí, sí. Hay una cima allí que yo le recomiendo a todo el mundo que vaya a visitarla, más de Ocio, o si no, yo creo que lleva a los 100 metros de profundidad, es un orificio imponente en el suelo que la verdad impresiona. ¿Tú has estado allí, Javier? Sí, sí, yo he estado. Pues es muy, muy bonito de ver. Hasta te puedo decir que he visto hacer esperología. Vaya, pues allí crían los vencejos reales, crían cernícalos, crían palomas, bravías, crían toda una corte de aves. Hay una colonia importantísima de murciélagos, muy estudiada, entonces en torno a esta, porque es muy grande, la cima de San Pedro es impresionante, allí crían los vencejos reales y yo recuerdo estar por la tarde, ya al atardecer, viendo cómo entran los vencejos reales a sus nidos a cebar a los pollos y entonces se oye en el aire. Uff, como van entrando. Y es, se te pone la carne de gallina, porque es impresionante. Se nos va acabando el tiempo, pero antes de terminar, nos ha salido también una pequeña muestra de cactus, una pequeña o gran muestra, porque aquí hay una veintena de cactus. Sí, son plantas de colección. En dos minutos escasamente, ¿qué podemos hablar de los cactus? Bueno, los cactus, es que con este calor yo no me atreví a traer nada más apropiado, porque, aunque la mayoría de la gente piensa que lo que las plantas no aguantan es el sol, no aguantan el calor, que las plantas no aguantan es quedarse secas al sol o quedarse secas cuando hace mucho calor. Entonces, si somos proclives al despiste, ¿qué mejor planta que un cactus? Que tiene la cantimplora siempre allí a su disposición y que se infla de agua y entonces es capaz de soportar realmente condiciones extremas como el vencejo. Es una planta muy coleccionable, una planta muy fácil de tener y también una planta muy extrema en cuanto a las condiciones en las que se cría. Casi todos los cactus provienen de la zona americana, de Estados Unidos, de Centroamérica también, y la diversidad en cuanto a cactus es espectacular. Por eso es una planta mucho de colección. Hay coleccionistas de cactus que tienen cientos de variedades y aparecen otras variedades nuevas. Además, se han hibridado, se reproducen por semilla muy bien y es un mundo en sí mismo muy, muy importante y muy, muy bonito. Y fíjate, para estas fechas, con el calor que está haciendo, casi te diría yo que es muy apropiado también. La semana que viene te vienes con los cactus. Lo hacemos, venga. Vale, ya vamos con los cactus. De acuerdo. Muy bien, Javier Calela, como siempre, encantado de haber estado con nosotros y gracias por habernos dado a conocer un poquito más de la vida de este magnífico ave como es el vencejo. Gracias a ti. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!